saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis automóviles de colección y ahora volvemos a revisar otro de la marca hot wheels que está fabricado bajo su línea hot wheels character cars y bueno en esta ocasión se trata de otro autito más haciendo referencia a un personaje de del universo marvel y en esta ocasión se trata de el automóvil de capitán américa de los avengers o vengadores como quieran decirle versión hot wheels bueno aquí pueden ver a este autito este hermoso autito tal cual le dije te representa el capitán américa que bueno al igual que capitana marvel apareció también en los vengadores y también en tuvo películas propias y bueno como y como y además su nombre real el nombre real de capitana américa es steven steve rogers y y como todos sabemos es un súper soldado un súper soldado del ejército estadounidense y bueno podemos ver que bueno podemos ver que los colores que rodean que están presentes en este vehículo son el color azul un color azul oscuro intenso con detalles en rojo oscuro y en y también en en dorado y en negro y bueno podemos ver bueno podemos ver que las llantas son de de color gris si no me equivoco si son gris bueno podemos ver que podemos ver que se puede se puede ver que se se puede ver el se puede ver que el los cristales tanto del parabrisas como de las ventanas laterales son transparentes y en rojo se puede ver el asiento del conductor el volante y el tablero bueno podemos ver vamos a ahí podemos ver la letra a que es el que es el símbolo de de capitán américa bueno ahí podemos ver una especie de ala dibujada en color plateado y negro bueno podemos ver el logotipo de los avengers ahí en colores rojo y plateado bueno podemos ver que ahí podemos ver la famosa estrella de la famosa estrella del de la que una de la de la bandera de una de la bandera una de la estrella de la bandera eeuu bueno podemos ver bueno como yo ya le dije acá en el capó se ve un dibujo de un patrón con con figuras en color con figuras y líneas en color azul y negro bueno podemos ver más detalles supuestamente yo creo que eso son las luces si no me equivoco eso eso grafitis negro no estoy seguro no no tiene luces y bueno mismo detalles acá en este otro lado bueno col color rojo acá bueno bueno ahí podemos ver su alerón trasero o spoiler acá el espacio para la placa patente podemos ver que tiene unos detalles en color plateado y negro por acá muy muy bonito este auto y bueno las ruedas giran libremente se deslizan libremente y bueno ahora un comparativo con otro otro auto más que tengo de pero esta vez otro más que el universo bici pero en un momento que no listo, ya lo encontré bueno, aquí puedo moverlo con el Maximus Leeway de Wonder Woman Bujir Maravilla también en versión Hot Wheels bueno, son casi el mismo tamaño como ustedes pueden apreciar no hay mucha diferencia entre ambos vehículos y bueno esto lo hacemos a un lado lo volvemos a guardar y bueno, se lo recomiendo perdón, casi se me estaba corriendo se lo recomiendo 100% a los fanáticos del universo Marvel también de los superhéroes a los fanáticos de Hot Wheels también se lo recomiendo sobre todo también se lo recomiendo a los fanáticos a los que son tanto fanáticos de los autos como de los superhéroes igual que yo y bueno este autito al igual que el que yo revisé anteriormente el Hot Wheels de Capitana Marvel también lo compré con caja incluida con caja incluida y bueno esa fue mi recomendación y ese fue como como lo había adquirido y con esto me despido nos vemos en otro video soy Tefeco y yo te fui uno por favor comenten no olviden dar me gusta suscribirse y cuando lo hayan hecho activar las notificaciones de mi canal y y compartir todos mis videos reviews y ahora sí me despido adiós camifuera chao chao